Amigos de la autopsia, qué gusto saludarles este miércoles. Preocupante, ¿no? Que Tigres no le haya podido ganar en casa al Orlando. Preocupante. Ojalá que le vaya bien a los equipos mexicanos en esta CONCACAF. Ojalá que vuelva a ser un título del fútbol mexicano y no de la MLS. Bueno, escucharon al Tata Martino ayer de una entrevista que generó mucha molestia y polémica entre los directivos del fútbol mexicano. Pero ¿saben qué? Que Martino tiene razón. Literal dijo en México hay futbolistas que en el mercado interno valen 10 millones de dólares y que fuera de México no existen. Pedrada directa para Diego Lainez. Obvio. ¿Y saben qué? Que Martino tiene razón. Aunque nos duela, hay que aceptar lo que dijo el Tata Martino. Es un hombre con muchísima experiencia, al cual no le fue bien en México. Es más, le fue bastante mal. Pero todo lo que dijo tiene razón. Se refiere también a los amistosos moleros en Estados Unidos. A que en México se prioriza lo económico a lo deportivo. Ya que nos va a costar mucho trabajo salir de este hoy en el que estamos. Hoy les puedo asegurar que el fútbol mexicano atraviesa la peor crisis de su historia. Nunca había estado tan dividido el fútbol mexicano. Siempre había grupos, ¿no? Unos jalaban para este lado, otros para... Pero tenías identificados a los grupos. Hoy, todos los sueños están divididos y piensan diferente. Sobre el tema de Martino. Surge en México un nuevo talento. Debuta en primera división. Queremos que sea titular de inmediato. Y que se vaya a Europa. Lo de Santiago Jiménez es muy diferente a lo de Diego Lainez. En lo de Santiago, sí hay que reconocer que le está yendo muy bien en su primera temporada en Europa. Y que incluso ya llama la atención de equipos más grandes. Como es el caso del Sevilla. En el caso del Lainez, un rotundo fracaso. Diego surge primero de Pachuca, luego de América. En fuerzas básicas. Lo debuta a la golpe. Y pensábamos que teníamos al nuevo Maradona. Se va a Sevilla, fracasa. Se va a Portugal, fracasa. Vuelve a México con Tigres, no pasa nada. Un rotundo fracaso. Pero no se enojen. Mejor aceptemos que Gerardo Martino tiene razón. Él dijo, yo sabía que en mi periodo no iba a lograr el cambio. Es que no sabemos cuándo se va a dar el cambio. Hoy está Coca y mañana puede volver Miguel Herrera. Y luego puede estar Armada, el que quiera usted. Mientras no se cambie la estructura real de la selección, no va a pasar absolutamente nada. No se enojen. Martino tiene razón. Aceptemos lo que dijo el Chata Martino. Amigos de la autopsia, soy André Marín, les mando un gran abrazo y platicamos el día de mayo.